La actriz de Araceli Arámbula La actriz de Araceli Arámbula La famosa actriz atraviesa un gran momento en su carrera, no así su ex y padre de sus hijos Luis Miguel, de quien simplemente dijo que sabe que atraviesa momentos difíciles, pero le desea lo mejor, pero que ella no vive del pasado y que por ahora su mente está en su trabajo para que a su familia no le falte nada. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Crees que los famosos toman una buena decisión o que deberían sacrificar un poco su trabajo y sus grandes ganancias para dedicarle mayor tiempo a la familia?